Hola a todos chicos, ¿qué pasa? Soy Klinix, soy Mfitch y bienvenidos a un nuevo video en Minecraft Rexy Survival, capítulo número 5 y chicos, como estarán viendo, he hecho unos cuantos cambios en este tipo que me he tomado de descanso acá en Rexy Survival, he abierto mi plantación de cañas de azúcar, chicos, ahora tenemos caña, azúcar ilimitado, o sea literal, papel y azúcar ilimitado, chicos, también he remodelado mi mini casita, mi mini cueva, mi guarida, he hecho un montonazo de cofres donde he ordenado un montonazo de todo esto, chicos, y bueno pues, después tengo algo que decirles, chicos, algo súper importante que decirles, chicos, bueno pues, en el capítulo anterior estábamos de minería, ¿no? y les voy a marcar aquí en el mapa donde tengo mi mapa, aquí está mi mapa, o sea, bueno pues, aquí, 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 chicos, nos fuimos de mina y salimos por una zona acá, chicos, aquí les enseño, salimos de la mina en esta zona, chicos, he hecho acá mi entrada a la mina, ¿dónde está? Vamos, aquí, bueno pues, hemos salido de la mina aquí, aquí les voy a enseñar, chicos, he hecho una bajada por si quieren volver ahí a la mina, entonces aquí la tenemos para ocupado en cualquier momento, bueno pues, aquí se me va, de aquí, aquí, de aquí salí, chicos, y voy de vuelta a mi casa y me encuentro este barco pirata, chicos, o sea, me encontré acá un barco pirata, o sea, literalmente un barco pirata, o sea, esto es nuevo, esto es parte de la nueva actualización, me encuentro cofres y de todo, y en uno de estos cofres, chicos, habían dos cosas, uno, estas botas que no me interesaron, la verdad, y este mapa, que es un mapa del tesoro, chicos, sí, un mapa del tesoro, chicos, esto es increíble, no tengo ni idea qué es, o sea, con esto de la nueva actualización, o sea, no sé nada, literalmente no sé nada de la nueva actualización, chicos, entonces bueno, pues yo así de curioso fui y seguí la X, que resulta ser que estaba aquí nomás, entonces yo dije, ah, yo creí que iba a estar más lejos, pero no, estaba aquí nomás, entonces fui de vuelta a mi casa, me crafteé un barco, y bueno, pues ¿dónde está mi barco? ¿dónde está mi barco? Lo dejo por aquí, chicos, entonces crafteé mi barco y me fui hacia mi, hacia mi mapa del tesoro, chicos, de que como están viendo, hay una X, ¿no? Hay una X, ¿no? Entonces vamos a ir ahorita mismo para la X, una tortuga, luego lo hizo tortugas en toda la serie, mano, uuuh, hierba marina, ¿de qué sirve la hierba marina? Acres en el fondo del océano, se puede recolectar con tijeras y se usa para criar tortugas de mar, uuuh, no está mal, no está mal, pero no, pues chicos, entonces, voy y sigo a la X, ¿no? Me encuentro, entonces crafteo este barco y voy hacia donde dice la X, chicos, miren, la X sale en esta dirección, chicos, miren, 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 va yo bien feliz, bien contento, sigo acá a la X, y bueno, pues ya estamos acá en la zona, chicos, ya estamos acá en la zona, y bueno, pues voy y me encuentro con esto, chicos, esto que es, o sea, yo honestamente esperaba encontrarme un tesoro, pero chicos, cabé un gran hueco, o sea, literal, un gran hueco y no me he encontrado nada, chicos, déjenme acá en los comentarios cómo rayos se encuentra un mapa del tesoro, chicos, que hice literalmente con una simple pala, bueno, me gasté dos palas, chicos, intenté yo buscar acá un montonazo, un cofre, pero no encontré nada, díganme, chicos, si tengo que acabar más al fondo, o es un bug, o lo que sea, miren, estoy literalmente en la X, pero no encuentro el tesoro, chicos, déjenme acá en los comentarios qué rayos, chicos, porque yo bien feliz, de hecho, con esta pala, o sea, creo que esta era mi cuarta pala, chicos, porque, o sea, tuve que usar un montonazo de palas para buscar el tesoro, o sea, déjenme acá en los comentarios si es un error mío que yo estoy haciendo mal, o sea, que estoy haciendo mal, si es un bug, o lo que sea, chicos, déjenme acá en los comentarios, chicos, que los leo, chicos, los leo que yo quiero ese tesoro, chicos, yo lo quiero, pero, pues, entonces, he recolectado un montonazo de arena gracias a eso, chicos, pero, bueno, pues, es lo que hay, chicos, es lo que hay, pero, chicos, entonces, me puse a investigar, eh, con la, con la nueva actualización marina, chicos, y, quiero, o sea, no sé qué quiero, la verdad, pero quiero, quiero investigar más sobre esta nueva actualización, chicos, o sea, parece un mod, la verdad, pero sí, está súper cool la nueva actualización, chicos, vamos a buscar más, de hecho, me he hecho una cama, yo, ah, no, espérense, espérense, mal, 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 mal hecho, mal hecho, me he hecho acá una cama por si, por si la necesitamos, chicos, porque estamos de minas hace de noche o estamos en exploración, junto con estos dos cofres y esta mesa de café, chicos, que en cualquier momento la podemos utilizar, quizá, digamos, estoy, estoy de noche y, y no sé, me pierdo en la oscuridad, lo que sea, pero, chicos, estoy muy decepcionado, chicos, estoy muy decepcionado, yo, de verdad, quería, yo, de verdad, quería tener, así, mi, mi, ¿cómo se llama?, mi cofre del tesoro, no sé, no sé qué iba a haber, si había, a ver diamantes o algo por el estilo, pero, pues, de aquí saqué toda esta arena, chicos, y un cuanto de piedra, porque, pucha, me tardé, siglos, literal, buscando solo un poquito de, de esto, chicos, he ordenado los cofres, como estarán viendo aquí, en pantalla, he ordenado montonazos de cofres, chicos, o sea, no sé si esto me va a servir para el final, pero, bueno, pues, chicos, entonces, pues, yo lo que ahorita quiero son, no sé qué quiero, pero quiero encontrar más sobre la nueva actualización, chicos, entonces, bueno, pues, vamos a ir acá a buscar más sobre la nueva actualización, de hecho, aquí tengo hierbas marinas, que crecen en el fondo del museo y se pueden recolectar con tijeras para criar tortugas de mar, chicos, entonces, bueno, pues, chicos, yo quiero crear tortugas del mar, chicos, no sé si ustedes, pero yo quiero, yo quiero, así que, bueno, pues, chicos, vamos a volver acá a la zona donde estaban acá nuestras queridas tortugas del mar, vamos a dejar por aquí, me encantaría tener algo, yo que sé, litras o algo por el estilo, déjenme acá en los comentarios, chicos, qué más les gustaría que hagamos en esta serie si vayamos al End, al Nether, buscamos diamantes, obsidiana, conseguimos tortugas, mascotas, ¡delfines! No sé si se pueden criar delfines o algo por el estilo, pero yo los voy a matar. ¡Lul! Hay un montonazo de cosas acá, chicos. ¡Lul! Hay un montonazo de cosas. ¡Lul! Atacan estos, estos monstruos. ¡Lul, me ahogo! ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? Vaya, respiramos, chicos. ¡Lul! Me encanta esta nueva actualización, chicos, acá hay un montonazo de animales marinos. Vamos a matar a unos cuantos, pues sí. Ahí tenemos pescado. ¡Oh! Tenemos salmones. ¡Oh, my gosh! Se pueden, o sea, antes para conseguir salmones tenías que pescarlos con una caña de pescar, pero ahora literalmente podemos matar a los peces. ¡Lul! ¡Qué cool! Y los delfines no te dejan nada, ¿verdad? O sea, me imagino. Porque yo no veo a nada. Yo creí que los delfines te iban a dejar algo, yo que sé, cuero o algo por el estilo. Pero, a ver, chicos, si encontramos tortugas, vamos acá a criarlas con nuestro de estos. Es que hay un montonazo de peces, que quiero matarlos a todos. Dios, hay calamares, hay peces. Hay un salmón gigante. Bueno. No es mi salmón crudo. Bueno, los calamares no es nada nuevo, la verdad. O sea, lo mismo de siempre. O sea, lo de siempre, la verdad. Lo nuevo acá son estos peces. Matad de la risa. ¡Oh! ¡Otro barco! Va, chicos, hay otro barco acá. Otro barco pirata, chicos. Y esta vez lo hemos encontrado en vivo y en directo. Vale, miren este gran océano, chicos. O sea, la verdad no me sorprendería encontrarme un templo de mar, la verdad. Pero eso ya pasó de moda. Así que los templos de mar ya pasaron de moda, chicos. Pero, chicos, vamos a tener que acá intentar sobrevivir y respirar bajo el agua. ¡Oh, hay cofre! ¡Oh! ¡Patatas cueninosas! Vaya. Vaya, Dios mío, chicos. Respiramos. Respiramos, respiramos, chicos. Vaya. Vaya, respiramos, chicos. Tomamos el aliento. Vaya, hoy sí. Bajamos. Vaya, aquí, o sea, hay un montonazo de cosas que no sé ni por dónde entrar. Vaya, me encantaría. ¿Tengo antorchas? No, no tengo antorchas, chicos. ¡Eh! No tengo antorchas, chicos. Necesitamos antorchas. Vaya. Vamos a crecer unos cuantos palos. ¡Lol, que me ahogo! ¡Lol, que me ahogo! Y no me avisan. Y vamos a crear unos acá antorchas. Perfecto. ¡Lol! Dios mío, que me ahogo, chicos. ¡Me ahogo! Este mapa ya... Va, déjenme acá en los comentarios si este mapa todavía sirve o me lo quedo o qué puyas. Porque aunque lo dudo. Bueno, pues... Creo que ese truco de poner antorchas acá ya no se puede. No, no, no se puede. Ya no se puede poner antorchas así como para respirar. Lamentablemente. Este bug ya no funciona, chicos. Bueno, no sé si era bug o qué puyas. Vaya. Vamos a poner esto acá rápido, chicos. Vale, necesitamos respirar. Necesamos tomar nuestro aliento rápido. Uf. Vale, ahí está. Vale, perfecto. Y vamos a agarrar madera. Necesitamos madera. Vale, ponemos acá una y dos. Perfecto. Vamos a poner nuestra cama aquí. Y nos dormimos, chicos. Que no me gusta vivir así en la oscuridad, chicos. Para nada. No me gusta para nada. Pero bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo del día de hoy aquí. Y vamos a investigar acá. Acá. Vamos a investigar acá la zona acuática, chicos. Este barco. Pero déjenme acá, como siempre, en los comentarios. Cualquier cosita, cualquier comentario, cualquier cosa, chicos. Que nos viene genial. Pero bueno, chicos. Recuerden mucho menos los likes. Suscribirse. Activar la campanita. Compartir este video con todos los amigos para que vean lo increíble que soy. Y con los enemigos para que sufran con mis videos. Sin nada más, así, chicos. Nos vemos. A la próxima semana. Chau. 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 Gracias por ver el video.